En la calle hay gente que no tiene ni siquiera idea de quiénes son o quiénes han sido. Hicimos una encuesta, nos fuimos a la calle y este es el resultado, lo que encontramos. ¿Sabe quién es? ¿Usted quién es? ¿Ella? Peor, ¿quién será? No la conozco. ¿Y ese señor? Peor, no, ninguno, no con quién viene, peor. No, no la conozco, pero no se recuerda ninguno quién sabe. Bueno, ya lo superé, ya lo solví, yo olvidé todo eso con jugo y ya para que... ¿Y ese señor? ¿Esa señora? ¿Elena? ¿Elena de Paraguay? ¿Y él? Polay Campos. Polay Campos. ¿Líder de? Sendero Luminosa, presidente de Gonzalo. Ajá. ¿Ella? Su mujer, Eleni Paraguirre. Alias? Miriam. Perfecto. ¿Veinte? ¿Quién? Polay Campos. Ajá. ¿Líder de él? MRTA. Cabecida de MRTA. ¿Y finalmente este? Feliciano. ¿Esto también se debería enseñar? Por supuesto, o sea, si tú no sabes tu historia, estás condenado a repetirla. No, desconozco porque quizás también he estado en provincia y desconozco la información. ¿De qué provincia es usted? De Junín. ¿De Junín no se vivió terrorismo? En la parte donde era, era poco, no era demasiado. Mi colega, ¿cómo se llama? ¿Su colega? Sí. ¿Líder de? Ella, bueno, sender, lo menos. ¿Y por qué le hizo su colega? ¿La reconoce ella? No sé, la octava, el presidente, Dina, ¿cómo se llama? No sé quién es Dina. Es eleni Paraguirre, la camarada de Miriam, también de... Sí, la cabeza es la nada más. Hay gente que está informada y hay gente que me da pena porque encima se ríe y llama colega al sanguinario Abimael Guzmán, ¿no? Y hay otro mismo señor, en realidad, el de gorrita que confunde a Elena y Paraguirre, ¿no? La mujer, mano derecha de Abimael Guzmán, con Dina Boluarte, la presidenta de la República. Claro, pero no hablemos de eso en las escuelas, en los colegios, no le digamos a nuestros hijos porque se van a asustar, que sepan lo que se vivió en el país, por Dios, que estén atentos, porque luego viene cualquier agitador, viene cualquier enfermo mental a decirles que efectivamente el único que luchó por darle al pueblo, a la gente que menos tiene, lo que merece fue el enfermo, el genocide, el asesino Abimael Guzmán. Y se terminan comprando ese cuento, ¿por qué? Porque no tienen la capacidad, la capacidad de contrastar hechos porque no hay información, porque no hay información y eso preocupa, duele y sobre todo asusta.